Unespa ha confirmado que las aseguradoras que participan en el Seguro Colectivo de Vida para proteger a los sanitarios frente al COVID-19 han decidido ampliarlo a todo el personal que trabaje en los centros sanitarios y residencias. Una decisión que supone tener cubiertas a cerca de un millón de personas, tanto de centros públicos como privados, con el Seguro Solidario Gratuito de Vida y subsidio por hospitalización puesto en marcha en abril por 109 entidades que aportaron 38 millones de euros. A partir de ahora todo el personal que presta sus servicios en hospitales públicos y privados, centros públicos de atención primaria, servicios de emergencias y residencias de mayores estarán cubiertos por esta póliza. Entran a formar parte del colectivo asegurado el personal administrativo de limpieza, cocina, mantenimiento y lavandería, así como los psicólogos clínicos, todos los especialistas y técnicos superiores. También odontólogos e higienistas dentales, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o los trabajadores sociales, entre otros. Además, la protección se amplía a quienes prestan sus servicios en residencias para personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, parálisis cerebral o autismo, así como en residencias de salud mental. La protección que el seguro presta a todos estos profesionales se mantiene igual. El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa de la COVID-19 asciende a 30.000 euros por persona. El subsidio de hospitalización, entre tanto, conllevará el pago de 100 euros al día al profesional ingresado siempre que su estancia hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas. Es decir, los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros por persona.